San Pablo nos dice en el día de hoy que estemos alerta, que no nos dejemos engañar. En Hechos de los Apóstoles 20 del 30 del 32 inicia También que entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Pablo nunca se encontró con un ambiente tan fácil. Se encontró con una filosofía griega, con un pensamiento del dualismo, se encontró con un pensamiento helenístico, se encontró con algo que era muy fuerte de llevar y que ellos aceptaran el Evangelio. Por eso le dice no se dejen arrastrar por falsas doctrinas, no se dejen arrastrar por aquellos que llevan a otros dioses, que dividen el rebaño, que dividen las comunidades, no se dejen llevar por las falsas ideologías, por las falsas culturas. Conserven ese espíritu que ustedes llevan, que fue el fundamento de las primeras comunidades. Una sola alma, un solo corazón, una sola fe y un solo bautismo en el Señor. Por eso le dice, estén alerta y recuerden que durante tres años, de noche y de día, no dejé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Pablo les recuerda lo que ha sufrido por medio de la evangelización, pero que todo esto es instrumento para la gloria de Dios. Tenemos como Iglesia, caminando muchos siglos, muchos años, en la gracia de Cristo, llevando siempre el Evangelio, Alfa, Omega, Principio y Fin. El Señor es el mismo hoy y siempre. Y ese Evangelio se encarna en la cultura, en las comunidades, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad y lo llevamos a cada familia. Pero no dejemos nosotros, que nuestras comunidades, que nuestro pensamiento se deje llevar por falsas doctrinas, por falsas ideologías, por falsas sistemas que hoy en día se presentan, que no son acordes al conocimiento y a la voluntad de Dios. Al contrario, recordemos siempre la fatiga, el trabajo y el esmero que muchas personas, muchos consagrados, muchos sacerdotes, muchas religiosas, han entregado a causa del Evangelio. Elevemos siempre nuestra oración por todos los misioneros, por todos estos grandes hombres y mujeres que entregan la vida por Dios y por todos los que consagran su vida en el matrimonio, son partícipes también de esa gracia de Dios, de esa Iglesia doméstica. Recuerda que eres misión, que tienes una encomienda y que tienes una gracia en el Espíritu. Así que, apreciados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Ten presente que la doctrina, la norma, el magisterio, la tradición, es de grande enseñanza para nosotros los católicos y que el Señor tiene un fundamento, tanto en nosotros, pero el primer fundamento en los apóstoles. Y tenemos este camino y este recorrido para nosotros estudiar y adentrarnos a una gran vivencia de las meras comunidades cristianas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.